Solo trato de llegar No se los habías dicho, ¿verdad? Sí, pero no me escucharon. Y... Después ya no tuve oportunidad. Dios mío. ¿Ustedes... están...? Bueno, formalmente no. O sea, mi hermana es un choque y fuga, Ricolás. No soy un choque y fuga. ¿No? No. Por supuesto que no. Además, mi familia no lo va a permitir, ¿verdad? De ninguna manera. Yo estoy enamorado de Grace. Bueno, ahora que sabemos que las criaturas tienen un sentimiento recíproco, solo nos queda... va a ser un hippie hippie por los novios. Ah, hippie hippie. ¡Bravo! ¡Hippie hippie! ¡Bravo! ¡Hippie hippie hippie! ¡Bravo! Sabía que este pilluelo era un chico inteligente y que no iba a desaprovechar la oportunidad de estar con mi princesita, que es el vivo retrato de la tía Teres. ¡Sí, que sí! Gracias. Ay, muchachos, por favor. Venga, mi reina. Mis parabienes para los dos. Gracias, doña Nelly. Nicolacito, una preguntita. ¿Tu abuela ya lo sabe? Eh, no, todavía. Me gustaría estar presente cuando se lo comuniques. Por supuesto, doña Nelly, claro que sí. Los corazoncitos enamorados, latiendo al mismo tiempo. Qué bonito, ¿no? Me gustaría tomarme un yonquecito con mi nuevo nieto. Por supuesto, don Tila, en cualquier momento. El momento es ahora. Claro que sí. Que pase la prueba. Ahora, pues. Vamos ahí, vamos ahí. Seco y volteado. ¿Cómo se dice? Sobre todo seco. A ver. Dale, dale. Salud, salud, salud. Sápatelo, eso. ¡Eh! Bueno, amigos. Bueno, sobrino, bienvenido a la familia. Gracias. Bienvenido. Oye, Nicolás, ahora que estás con Grace, ¿ya no vas a poder ir a nuestra fiesta de la azotea? No, eso de todas maneras. ¿Ni una sola? Ni una. Ni una. Y no por tú, Noel. Grace, estoy muy contenta de que por fin estén juntos. Es lo máximo estar con el chico de tus sueños. Espérate, espérate. No me digas que Joel es el chico de tus sueños. Claro que sí. Yo soy el chico de sus sueños. ¿Algún problema? Soy como su Freddy Krueger. ¿Pichón? Ahí va tu, Ricolás. Ricolás. Ahí va tu, Pichón. Por favor, pórtate bien, ¿eh? Que aunque no me guste esta zapatona, es mi hermana. Es y todo, es y todo. Que me va a la bola, ¿verdad? Que me va a la bola, ¿verdad? Bien jugada, bien jugada. Es verdad. Calza 40, pero no la molesta. Ya. Déjeme felicitarnos. Mucho gusto. Ustedes, la verdad que no nos han presentado. Luis González. ¿Pariente? ¿Un primo tal vez? Es mi papá. Reláce. ¿Tu papá? ¿Tu papá no... No, 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 no. No estaba muerto. Ni tampoco estaba de parranda. Bueno. Tranquilo. Te van a huelos. Entonces, ¿estuvo vivo todo este tiempo, pero no se acuerda de nada? Sí o no que cuesta creerlo. ¿No? Si el arrimado ya terminó de decir idioteces. ¿No? Hay algo que quiero que quede muy claro. Muchacho, nosotros vamos a supervisar minuto a minuto el desarrollo de su relación. Mi nieta no es ninguna muchacha hueca y casquibana con las cuales estás tú acostumbrado a salir. Van a tener que seguir normas de conducta. Normas que, por supuesto, las va a dictar mi luchito. ¿Verdad, hijito? Ah, perdona, mamá. No te estaba escuchando. Ay, pobrecito, papacito. Tienes la cabeza puesta en esa mesalina. Mamá, no hables así de la charo. Lo digo y lo repito. Mesalina, mesalina. Ya, llévate la perla. Mamá. Gracie, ¿tu mamá? La luna de miel. La luna de... Ah. ¿Verdad que se casó con... ¿Y tu papá vino antes de que se fueran? Mejor hablamos afuera. ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. Ya vamos. La luna de miel. 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 ¡Gracias!